¿Pero qué creen? Que yo tengo el primer eliminado de Survivor y en su corta estancia fue polémico. Fuiste trending trop topic. Todo el mundo está hablando de ti. Él es el Gabo Cuevas y te vamos a poner este. Primeramente, bienvenido. Bienvenido, amigo precioso. Muchísimas gracias. Y hoy por hoy vamos a jugar contigo. Bueno, no, esto es una cosa muy seria porque te vamos a poner un monitor cardíaco para que mida tus pulsaciones y ver cómo reaccionas ante las imágenes que te vamos a presentar de tu estancia. En Survivor, ¿te parece? Me parece perfecto porque no he visto absolutamente nada. Real, yo no he visto Survivor. Lo que yo hice, no lo he visto. Pero estás contento, ¿no? Estás virgen de imágenes. No he visto nada. Es la primera vez que las vas a ver en vivo. Le platicaba hace rato eso. Le decía, no he visto por salud mental porque todo lo que ya dijiste tú, mi mirada polémica. Pero aquí vas a ver y aquí vamos a hablar de muchas cosas. Y para eso tenemos a mi hermosísima Serrat. Bienvenida, mi rey. Y al guapo Jero también. Bienvenido, mi Jero. Ahora sí, ahora sí. ¿Estás conectado al monitor? Sí. Y vamos a ver cómo reaccionas. Te peleaste con Eduardo Barquín y vamos a recordar esto. Venga. Culpa. Le reímos el fuego del techo. Por tu culpa. Se dan las cosas como sea. No, sí te hablo. Sí te hablo porque basta. Basta. No, no, no. Y no me importa. Eres una persona que te ha respetado. 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 No, y esto es real, Cristal. Esto es real. Desde que llegamos, ¿qué? Porque me ves así, güey. ¿Crees que yo no tengo la capacidad que él tiene? Esos son cambios complejos, brodes. Semana uno y le estás metiendo cizaña a todos. Estoy actuando, Cristal. No estoy. Estoy muy enojado. Muy enojado, te lo juro. Muy enojado, güey. Muy enojado. Ay, pues ahí está. A ver, Gabo, tú habías hecho alianzas, sobre todo con Cristal Silva. Sí. Pero, a ver, yo quiero saber aquí. Se supone que son un equipo. No se pueden estar dividiendo. Todavía no iban contra los demás. ¿Por qué los demás? O sea, ser equipo es, Cerrato, hacer lo que no me gusta, pero lo sobrellevo porque seguro yo hago algo que a ella no le gusta. ¿Por qué no pudiste hacer eso con ellos? Porque yo no soy hipócrita. O sea, desde antes que sabíamos que íbamos a entrar a Survivor, hicimos una alianza Cristal Silva, Cintia, Dennis y yo. Y a esto sumamos a Denisha y a Julio. Y Sargento siempre se mantuvo en una onda como el Light y él me prometió a mi comida. Pues quien te cuidaba en ese pleito y te cuidó, te consoló. Siempre y siempre. Y nos ha cuidado. Para mí es el verdadero capitán de este equipo. A ver, Gabo, entonces tengo una duda. Entonces tu alianza era tener, juntarte con estas personas, quedarte con ellos y con los demás pelearte a muerte y sacarlos. Sacar a los fuertes. Esa era mi estrategia. O sea, el error mío fue que yo fui muy honesto. Yo dije, oigan, ¿saben qué? O sea, perdón, este es un juego, pero hay que sacar a los fuertes. Porque como en Survivor 1, siempre la gente que era más fuerte quizás, como que a los más flaquitos los iban sacando, los iban nominando, los iban haciendo así. ¿Pero qué pasó que tu propia gente con la que tenías alianza, Cristal la conoces, o sea, de afuera y de tiempo atrás, decidieron cortarte la cabeza? Eso se lo deberían de preguntar a ella. ¿Pero tú por qué crees? Pues yo creo que Cristal la contaminaron. Esa es la realidad. La contaminó Eduardo, la contaminó Daniel y pues ella decidió irse con ellos y yo en ese momento entendí que ella tenía que irme de Survivor. Oye, Serrat, estás viendo que están subiendo sus pulsaciones. O sea, se pone nervioso con eso. Yo quiero preguntarte, ¿te traicionó Cristal o tú traicionaste la amistad de ella? Bueno, yo no la traicioné. Al contrario, yo la estuve cuidando. Su mamá, de hecho, me la encargó. Su novio me la encargó porque yo me llevo con su novio. Tenemos una amistad no solo en Venga la Alegría, sino detrás. Pero yo creo que lo que más me dolió fue también la traición de Denisha. De Denisha, quien es mi amiga desde hace ocho años, con quien voy a la iglesia, con quien hemos llorado, con quien vamos al Pride. O sea, una persona que realmente está en tu vida. Y luego lo entendí que Survivor es un juego de hipócritas. Es la neta del planeta. O sea, ahí van con una estrategia... Es un juego de hipócritas. Híjole, eso es lo que me molesta. No, no, no. Eso es lo que me molesta, que piensen que Survivor... En mi temporada, yo no hablo de la tuya. A ver, no, porque en mi temporada también hubo gente hipócrita, traicionera y mentirosa. Y tú desde la semana uno, desde el primer día, ya estabas metiendo cizaña a todos. Vamos a cerrar listas. Nunca metí cizaña hace rato. Yo nunca metí cizaña. A mí nunca... No existe un video... Gabriel, pero lo están diciendo ellos. No, pero es que nunca va a existir un video, y la gente lo puede decir, quienes hacen Survivor, yo manipulando. Yo llegué con una estrategia de afuera. No, 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 para nada. Yo fui directo a la yugular y frente. Ok, dime, ser directo es decir, detrás de todos. Yo tengo el poder de darle comida a todos, y si no quiero, no le voy a dar a mi capitán. Y después, delante de Daniel, pues sí, sí, coach, sí te voy a dar comida. Sí. ¿Sabes qué, Serrat? En este caso, te soy honesto, a mí me dieron el arroz con la intención de que actuara así, de una manera visceral, ¿no? De que fuera súper egoísta. ¿Pero alguien te lo dijo, que actuaras así? No, no me lo dijeron, pero tú que conoces la televisión, sabes perfecto que te dan el poder porque estás herido y quieren justamente esto, ¿no? Yo lo que hice, yo no soy una persona mala, de mí pueden decir lo que quieran, pero malo no soy, soy solamente honesto y transparente. Gabriel, yo tengo una pregunta. Oye, sí, 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 Jero, ¿tú qué opinas? ¿Tú que ya estuviste ahí? Yo primero que nada, yo quiero saber en qué te basaste para hacer una estrategia. Porque cómo puedes empezar diferenciando los débiles de los fuertes, ¿en qué te basas? Con una semana en Survivor, porque Survivor evoluciona, la gente evoluciona, crece y aprende y mejora, y hay gente que no mejora tanto, y eso para mí es la gente débil, la gente débil para mí es la que no se adapta. 100%. Pero con una semana, ¿en qué te basaste para hacer una estrategia? Ojo, yo creo que ese fue el error. Sí, podrás, en eso creo que tienes mucha razón, mi estrategia era cuidar a mis amigos, esa era mi estrategia. O sea, yo sé que Survivor es un concurso de nominaciones, pero por lo pronto los cinco programas habíamos acordado era cuidarnos. Y existe un video que tiene Cristal y que tiene Dennis en su celular, que cuando salgan estaría padrísimo que lo muestren, donde ellos justamente, al igual que yo, hicimos este pacto de cuidarnos durante una cierta temporada del proyecto. Ok, otra cosa, tú dices cuidar a mis amigos, ¿tú cómo te sentirías si estás en una tribu y llegas y ves gente que ya hizo pacto con sus amigos y no te están dando ni una oportunidad de formar? O sea, tú estás, cuando dices cuidar a mis amigos, entras en una posición ultra defensiva en la cual pones a todos los demás como enemigos, aunque no sean tus amigos. Y ese fue el gran error. Coincido contigo. Creo que el decir que yo iba a cuidar a mis amigos y que le debía lealtad, era mayoría la gente que iba a estar conmigo. Eran siete votos, por estrategia eran cinco. Si me daban cinco, imposible iba a salir a mí. Pues de cuidar a tus amigos te quedaste sin amigos. Qué fuerte eso, ¿verdad? Sí, cien por ciento. ¡Ay, Dios! Oye... Ojo, tengo amigas. Sí, tengo tres amigos, incluyendo a uno que conocí ahí, que es Sargento, que se me hace un hombre recto, leal, honrado, protector. Es un tipazo. Tengo Sargento, compadre. Sargento. Creo que en eso coincidimos todos. Pero sí creo que de repente hay gente, como en el caso de Denisha, que se le olvidó la amistad y usa un personaje donde es muy linda ante la cámara y así. Ya por último, pero tú no habrás hecho algo para que pasara eso, para que Denisha actúe así. Nada. Al contrario, o sea, Denisha no estaba en nuestra tribu de inicio. Denisha le dieron el cue a los cinco minutos y entró y tun, tun, tun. Y ella tenía miedo de ser nominada porque no la conocía nadie y yo la protegí y yo la uní. Oigan, estamos viendo que las pulsaciones del Gabo evidentemente suben, él se está defendiendo, pero bueno, este es un proyecto muy estresante, muy, y estamos viendo que suben 180, ahorita ya está bajando, se está calmando. Es un proyecto estresante donde sale lo mejor y lo peor, como lo habíamos comentado. Muchísimas gracias, mi Gabo. Vienen muchas cosas también para ti y pues esperamos que este es tu casa y cuando quieras regresar. Muchas gracias. Nada más importante decir, yo fui yo, yo no fui el personaje, yo así soy. La gente que me conoce, los compañeros que trabajan aquí, la gente sabe que así soy. Gracias. 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 Gracias.